Para mí es un privilegio trabajar con gente tan diferente y estoy encantada porque cada uno sabemos que vamos a hacer una cosa y lo estamos haciendo de equipo y es maravilloso, es un honor para mí estar en este equipo. Lo primero que vamos a hacer es una auditoría. Esto es entrar en el ayuntamiento, ver los espacios que hay, ver las cuentas, ver los archivos y ver lo que hay para ver que hay que denunciar, ver que hay que rescatar, ver que hay que tirar y todo eso ponerlo en evidencia, ponerlo en la web, para que todo el mundo sepa, que todo el pueblo sepa, porque todo esto es nuestro, todo esto es propiedad de todos los ciudadanos que vivimos y que pagamos impuestos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Para mí la transparencia es fundamental, pero por algo tan básico como que si yo estoy haciendo un trabajo y tú me estás viendo, me puedes decir exactamente lo que me equivoco para poderlo rectificar. Si todo lo oculto es que me voy a divulgar mucho. La web tiene que estar dinámica, actualizada, real, ser real, que como ciudadano entres en una web y puedas hacer, primero, realizar cualquier trámite y segundo, enterarte sin tener que volverte loco o loca de todo lo que está haciendo el ayuntamiento, de todos los recursos que hay, los que no hay, lo que puedes hacer, todo, sea para un niño, sea para un adolescente, sea para un joven, sea para un adulto, sea para una persona mayor. Hay que facilitar, hay que simplificar, y nosotros estamos aquí para simplificar y hacernos la vida de España. Gracias. 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 Gracias.